hoy vamos a ver las reglas que hay que seguir para estimar de forma aproximada la deformada la posición deformada que va a tener una estructura una vez conocidas sus cargas y sus diagramas de esfuerzos el proceso a seguir será el siguiente al igual que al estudiar cualquier estructura lo primero hay que conocer qué grado hiperestático tiene y podemos estar en dos casos en el primero el más sencillo sería el que nos entre enfrentemos a una estructura isostática es decir con grado hiperestático 0 en cuyo caso podemos proceder inmediatamente al cálculo de las reacciones en caso contrario tendremos un grado hiperestático positivo y utilizaremos los métodos que hemos visto en otros vídeos para calcular una serie de variables hiperestáticas y resolver la estructura en ese punto ya conoceremos todas las reacciones de la estructura y a partir de aquí el proceso es común una vez que sabemos las cargas de la estructura y las reacciones ya es cuestión de hacer el método de los cortes o el método gráfico que vimos en un vídeo anterior para sacar los diagramas de esfuerzos de la estructura y una vez que tenemos los diagramas de esfuerzos a partir de ahí es cuando podemos plantearnos el cálculo de deformaciones de giros de flechas o como en este vídeo vamos a ver de ver la deformada que tiene la forma completa de la estructura por lo tanto la clave que es lo que el kit de esta transparencia de esta pantalla es que primero tenemos que partir del diagrama de esfuerzos bien si queremos calcular la deformada a estima de una estructura sometida a flexión donde existe esfuerzo de flexión la primera regla que es la que se hace habitualmente es que si tenemos flexión como digo podemos a priori despreciar el resto de deformaciones es decir que el axil y el cortante su efecto se puede despreciar porque normalmente el momento flector produce un efecto mucho mayor en las deformaciones en giros y flechas a partir de ahora pues vamos aplicando un poco una serie de reglas sencillas y las unimos luego en la estructura concreta que tengamos pues con un poco de intuición y sentido común la primera regla es que las zonas en las que tengamos esfuerzo de momento flector positivo con este criterio que aparece aquí en pantalla pues tendremos esa zona de la viga deformada de forma que sería cóncava visto desde arriba arriba y abajo siempre digamos con respecto a un eje x positivo que avanza de izquierda a derecha alineado con la viga vale luego si tenemos un momento flector negativo pues evidentemente sería convexo desde arriba cóncavo desde abajo esto concuerda con el convenio que hemos visto en los temas anteriores y en todos los libros no en el que el momento flector positivo habitualmente sobre todo en vigas continuas en vigas horizontales se dibuja hacia abajo es decir la parte positiva hacia abajo y la parte negativa hacia arriba es un convenio un poco arbitrario pero en este caso se ve porque la explicación es que la viga que tenga un momento flector positivo tiende a deformarse cuando está en apoyos articulados de acuerdo cuando es una viga continua tiende a deformarse de forma que la viga aparece hacia abajo y cuando momento flector negativo hacia arriba esa es la justificación de este convenio en la viga en la que tengamos distintos signos de momento positivo negativo pues ocurrirá lo siguiente en el punto exacto exacto en el que el momento flector pasa de positivo a negativo tenemos un momento flector de 0 de acuerdo y en ese punto de acuerdo a la ecuación de la ecuación diferencial de la curva elástica sabemos que la segunda derivada de la elástica de la deformada es el momento flector por lo tanto si tenemos una segunda derivada igual a 0 que quiere decir de cálculo como sabéis que en ese punto tenemos un punto de inflexión de acuerdo esto coincide con lo que estamos viendo si en una zona positiva es cóncavo desde arriba y en otra en la negativa es convexo desde arriba quiere decir que justo en el punto en el que cambia pues tenemos un punto de inflexión la única regla que nos queda por conocer es el tema de las uniones y de los ángulos si tenemos uniones rígidas es decir que una viga con con tierra o con otra viga tiene una unión que no permite el giro pues simplemente hay que tener hay que respetar ese giro el ángulo original se mantiene en la estructura deformada esto típicamente da lugar a dos situaciones en un empotramiento una viga que originalmente hacía 90 grados con el empotramiento después de calcular su deformada en el estado deformado sigue haciendo 90 grados en ese punto concreto un poco más lejos ya va girando pero justo en ese punto tiene que salir con 90 grados y luego tenemos las uniones si dos barras se unen a 90 grados o en el ángulo que sea y la unión no es articulada es decir no tenemos rótula si antes hacen 90 grados después de deformarse también tienen que seguir haciendo 90 grados bien vamos a ver todas estas reglas aplicadas a una maqueta y con cuatro casos distintos de uniones y de apoyos en este primer caso tenemos una maqueta en la que es un típico pórtico con todos los nudos rígidos y los apoyos rígidos de acuerdo a la izquierda vais a ir viendo el esquema del modelo simplificado de la estructura arriba del todo a la izquierda en medio una imagen de la estructura sin deformar abajo a la izquierda la estructura con los diagramas de momentos flexores correspondientes que no vamos a demostrarlo lo dejo como ejercicio en cada uno de los casos y a la derecha podemos una animación de cómo se deforma y de un vídeo real de una maqueta que se ha construido en el departamento viendo cómo se deforma bien vamos a ir repasando las distintas cosas que podemos ver interesantes por aquí hay distintas áreas en las que el momento es positivo o negativo de acuerdo el aprovecho para insistir en que lo importante no es el signo que le pongamos de acuerdo porque eso es un tema de convenio que un momento flexor sea positivo o negativo depende de tus ejes x de cada viga como la hayas colocado en todos estos ejemplos he asumido que el eje x empieza en la viga de la izquierda de debajo hacia arriba y van recorriendo el sentido positivo del x el sentido de las agujas del reloj de acuerdo eso con ese ese convenio cuadra con estos signos pero lo importante y lo físicamente que está sintiendo una viga lo que realmente siente es el sentido del momento da igual que se le pongan más o menos pero el sentido de los de las flechas siempre va a ser ese el que aparece ahí bien pues podemos ver que hay zonas concava y convexas de acuerdo según el criterio que hemos visto anteriormente los ángulos tanto de los empotramientos como de las uniones como son rígidas pues se mantienen eran 90 grados y se mantienen a 90 grados después de formarse y por lo tanto aparecen tres puntos de inflexión como podéis ver en el esquema de momentos aproximadamente en los puntos en los que cambia el momento factor de negativo a positivo vemos ahora otra situación el pórtico los apoyos son los mismos pero tenemos dos nudos articulados en la parte superior de acuerdo la diferencia fundamental es que la viga de arriba idealmente en el modelo ideal no está trabajando de acuerdo nada más que en axil por lo tanto se puede asumir que se deforma muy poco y que el efecto de flexión no tiene ninguna ningún tipo de deformación vale por lo tanto los ángulos que se mantienen en este caso sólo son los de los apoyos los dos ángulos de arriba girarían un poco se puede ver bastante bien en la en el vídeo y punto de inflexión pues no tendríamos ninguno en este caso porque no hay ningún punto en el que corte el momento flector no pase de positivo a negativo en dentro de una viga en este caso a continuación pues tenemos un apoyo articulado y un apoyo rígido y los dos nudos de arriba son nudos rígidos en este caso si tenemos distintas zonas dentro de una viga positiva y negativas como podéis ver aquí todas las vigas trabajan a flexión en este caso todas se deforman con curvatura estos son los tres ángulos que se mantienen a 90 grados y tenemos dos puntos de inflexión el más evidente a simple vista es el de arriba porque es una viga más larga y se deforma más pero en la columna de la derecha también tenemos un pequeño un punto de inflexión aunque no sea tan apreciable y por último tenemos el pórtico donde tenemos en la columna de la izquierda tanto en la base como en la parte superior las uniones articuladas por lo tanto esa columna no trabaja directamente no trabaja en flexión y la viga de arriba trabaja en flexión pero durante toda su longitud tiene el mismo signo no otra no cambia de positivo a negativo lo que se ocurre en la columna de la derecha como se ve en esto en este diagrama por lo tanto los dos ángulos que se mantienen son los de la columna de la derecha la única que tiene uniones rígidas y tenemos un punto de inflexión únicamente en la columna de la derecha en el punto en el que cambia el momento flector de positivo a negativo la columna de la izquierda le ocurre una cosa interesante en este en este caso y es que no no se deforma en flexión simplemente se gira digamos el punto b con la notación que aparece en la animación de abajo el punto b solamente se desliza hacia la derecha de acuerdo de forma que la viga se inclina pero no produce deformación de giro